Eduardo Ramírez Villamizar Nació el 27 de agosto de 1922 en Pamplona, norte de Santander El maestro Eduardo Ramírez Villamizar es un artista pamplonés No solo por el hecho de haber nacido en esta ciudad Sino porque en su infancia y en su primera juventud Recibió la influencia de su familia, del ambiente, del entorno de Pamplona Él era hijo de un orfebre de la plata, se llamaba Jesús Ramírez Y fue una persona que estoy seguro influyó mucho en el concepto que fue formando al artista Él mismo contaba que cuando llegaba a la catedral a ver el retablo A él le parecía que ese retablo era de oro macizo Y lo impresionaba y lo asombraba Y para él era un privilegio poder ver ese retablo Hasta que un día cuando lo enviaron de su casa a hacer algún mandado como se dice aquí Pudo ver el retablo por detrás Que es una armazón de madera Y a él le vino una gran decepción De saber que el retablo no era de oro macizo Sino era una madera cubierta de pan de oro Las clases de dibujo y de escultura eran una sola vez en la semana Unas horas venía el profesor Que era profesor de todas las cosas Y nos ponía a hacer dibujitos y cosas Pero yo el sábado cuando ya no había escuela Y que todos los compañeros míos estaban jugando fútbol en los potreros de Pamplona Yo me metía a la iglesia, a la escuela Entonces yo me ponía a hacer dibujos y a trabajar en barro Y continuar mi trabajo porque me hizo mi apasionada Y nunca me encontré con otro niño de los 25 Estábamos en mi clase que hiciera lo mismo Entonces ahí se ve que ya yo empezaba a interesarme por una cosa Que no le interesaba a nosotros Los otros preferían estar jugando al balón y elevando cometas y todas esas cosas Al terminar sus estudios secundarios se traslada a la ciudad de Bogotá E ingresa al programa de arquitectura de la Universidad Nacional de Colombia Durante este periodo hace su primer acercamiento al arte Explorando la pintura, la acuarela, el paisaje, el retrato y el bodegón Más adelante su interés por la pintura Lo llevó a tomar la decisión de abandonar la arquitectura Para ingresar a la Escuela de Bellas Artes de la Universidad Nacional Y realizar allí sus estudios en arte y decoración Durante los años 50 En el movimiento de Van Gogh Mucha obra que estaba en el Museo del Prado En el Lourdes de París Entonces se lo contagió para cuando llegó aquí a Colombia Realizar todo ese movimiento que ellos hicieron importante Luego de haberse radicado en la ciudad de Bogotá en 1983 Ramírez Villamizar realizó un viaje a la ciudad inca de Machu Picchu Donde pudo apreciar las ruinas precolombinas Que lo llevaron a realizar un cambio conceptual y material de su obra Me gusta mucho de la obra de Ramírez que es circular Es decir, parte del papel, luego los relieves, luego las formas, las maderas Explorar con muy pocos colores, tratar de salir, llegar al metal Y dejarla perdurar en el tiempo Y que al mismo tiempo se encargue de transformarla en polvo Eso me parece poético, supremamente poético Porque viene de la tierra y va hacia la tierra La obra del maestro Ramírez Villamizar es tal vez una de las obras más importantes Del arte abstracto geométrico de Colombia y Latinoamérica Entender esta obra es acercarnos a la historia Desde una mirada un poco más de colonial Era interesante escucharlo cuando venía a Pamplona Porque yo vi de cerca tanto sus palabras como la mirada que tenía sobre el entorno Entonces cada una de sus charlas tenían una razón de ser Y por supuesto yo empecé como a vivir intensamente cada uno de esos elementos Con los cuales él iba hablando y iba armando las conversaciones No eran conversaciones exentas de cierto humor Porque tenía un humor muy agradable Un humor en el cual todo lo veía a veces como casi entre comillas Con un doble sentido de una manera muy simpática Que me permitía ponerme a pensar más allá de las palabras que él emitía Lo veíamos caminar por las calles de Pamplona Pues en su mirada a veces se notaba como cierta nostalgia De pronto de ver la transformación que tenía la ciudad Pues como a merced de un supuesto modernismo Que pues atacó de una manera pues como muy brutal La arquitectura colonial y el legado que de pronto el maestro defendía Y que muestra de ello pues la importancia de que se rescatara su museo En esta casa que con la ayuda del doctor Barco logramos salvar Está la colección de lo que yo regalé Una historia de toda mi creación artística Desde que me inicié como pintor Hasta las últimas esculturas metálicas que están aquí en el jardín Eso de unos pocos años Quizá unos ocho años después de fundado Se enriqueció con todas las salas de abajo Que tienen más de 40 obras de todos mis colegas De los mejores artistas colombianos Eso fue ya un segundo enriquecimiento Es por ello que hoy en día el museo ya lleva funcionando 32 años Dentro de los cuales se han desarrollado diferentes exposiciones De artistas regionales, locales y también de orden nacional El Museo de Arte Moderno es el contraste entre lo moderno y lo colonial Lo moderno a través de la vida y obra del maestro Eduardo Ramírez Villamizar Y lo colonial a través de esta gran casona Que es una de las más importantes que tiene el municipio de Pamplona De igual manera es un espacio el cual utilizan los estudiantes De la carrera de Artes Visuales de la Universidad de Pamplona Dando a conocer esa parte artística que también ellos han venido desarrollando Lo cual también permite que los estudiantes den a conocer Ese proceso artístico que están desarrollando desde la academia Y a través del Museo de Arte Moderno Ramírez Villamizar Recuerden, el Museo de Arte Moderno es tuyo, nuestro y de todos Eduardo Ramírez Villamizar es uno de los artistas colombianos más importantes del siglo XX Su obra se encuentra expuesta en las principales ciudades de Norteamérica Y América Latina Les puedo contar que una persona muy humana, muy sensible Una persona con un genio bastante templado, si se puede decir Donde alguna vez algún amigo me dijo que muchas veces lucía uno más Con el maestro Ramírez, estando callado que hablando Tocaba ser muy prudente, tocaba ser muy puntual cuando uno ha hablado con él Los aportes de Ramírez Villamizar, además de la literatura También era un conocedor profundo de la naturaleza, de las plantas Y por supuesto de la arquitectura La importancia del maestro Eduardo Ramírez, más allá de ser un pamplonés universal Es el más grande, el único Es que nos puso a figurar, oígalo bien En el arte moderno a todo nivel Nos pone a nivel mundial Nos pone cuando todavía no se hablaba de globalización En un ámbito global Y eso me parece extremadamente importante El legado que él deja en el Museo de Arte Ramírez Villamizar Muestra lo que es el verdadero pamplonés Lo que es esa iniciativa, esa vitalidad, ese carácter Y sobre todo la habilidad mental que él tenía Esa inteligencia abstracta Que ha sido subvalorada irónicamente por nosotros Pero muy apreciada en el resto del mundo Es un legado que es invaluable Mejor dicho, en 100 años puede que ni nos recuerden Y seguirán hablando de Eduardo Ramírez Villamizar Quizá una de las características que yo pudiera señalar Como sobresaliente en la vida y obra de Eduardo Ramírez Villamizar Es su disciplina Siempre fue un trabajador de su arte Yo recuerdo haberle escuchado a él personalmente Que empezaba a trabajar desde las 8 de la mañana Y terminaba en las horas de la tarde Todos los días de su vida El hecho de estar al lado de él Creo que él está también acompañándonos Porque es un tipo valiosísimo para la humanidad Para la misma ciudad Que debemos valorarlo más Y sentirlo más como artista Como persona Para mí la gran importancia del maestro Ramírez Villamizar Fue que fue un gran pamplonés Que siempre quiso a Pamplona Y se forjó muy bien Como un ejemplo de Eduardo Jotelamo Que a los tantos años ya tenían Estudio en Europa, en los Estados Unidos Y varias profesiones En el caso del maestro Él volvió a Pamplona Y siempre quiso a Pamplona La importancia de él es que es un artista universal Para mí como ser humano Me pareció una persona muy sencilla Y también me pareció una persona muy franca El maestro se convierte en una especie de sol En mi vida En la medida en que Ya viviendo en Pamplona Él estaba articulado y muy preocupado Por el programa de artes plásticas Que en ese momento se llamaba así Y lo que pude conocer En medio de todo ese proceso Con el maestro Fue un hombre Pues inolvidable Maravilloso De esos hombres que le marcan la vida a uno No solamente por Su enorme inteligencia Pero un bagaje cultural enorme De conocimiento Era una Biblia completa Sino también por su sencillez Su humildad Por su generosidad Porque tenía un corazón enorme La gente pensaba que era Taciturno Serio Frío Malgeniado Y el maestro en realidad Conociéndolo en la intimidad De su hogar Era totalmente diferente Aparte de su sensibilidad De su galantería De una manera Maravillosa Como nos trataba a las mujeres No solamente como me trataba a mí Es una de las otras mujeres Con las que yo trabajaba Muy cariñoso Muy cálido Y un hombre Muy especial Yo creo que es una de las personas Más importantes que tiene Pamplona Y creo que Colombia Creo que se ganó premios Premios nacionales de arte Es una importancia total Son muy pocas las personas Que logran dejar un legado Una importancia Y una impronta De lo que es ser pamplonés En el mundo Como lo hizo el maestro Eduardo Ramírez Villamizar Yo creo que Es un legado muy potente Muy hermoso Muy contundente Que desafortunadamente Pues no hemos podido Valorar Por falta de De pronto de eso No digamos de una traducción Pero sí de De buscar Una dimensión estética Sí En los pamploneses En las personas Que tenemos La posibilidad De tener Este museo Y este legado Entonces yo creo Que los pamploneses Tenemos que estar orgullosos De él Es la persona más importante De Pamplona Lo que a él le hizo No lo ha hecho nadie El maestro Eduardo Ramírez Villamizar Falleció el 23 de agosto De 2004 En la ciudad de Bogotá Posteriormente Sus cenizas Fueron trasladadas A Pamplona Y reposan al pie Del magnolio centenario En el patio central Del museo de arte moderno Que lleva su nombre Esa pamplona De antaño Era una belleza De pueblo Era una belleza De pueblo Hasta el año 50 Y ahora perdimos Todo Todo Nos quedan pedacitos Así mínimos Y cada vez Se sigue perdiendo Más y más Y más Quedan pedacitos Como esta casa Que me enorgullece a mí De haberla salvado Esta casa La casa del Sena Y bueno Empieza Empieza a contar Y verá que no pasa De las manos La iglesia catedral La iglesia Del Carmen La iglesia Del humilladero La destrucción Y la Es una Una tristeza Una tristeza Y lo que era Esta ciudad Lo que había El tesoro que había En las iglesias Y lo que era Esta ciudad Se ha salvado Los museos La iglesia Gracias por ver el video.